A pesar de que la lealtad es uno de los valores que promueve la Escuela de Policía en San Luis Río, Colorado, la mayoría de los egresados de esa academia durante los últimos 12 años no han permanecido o hecho carrera policial dentro de la corporación. Información obtenida mediante la Ley de Transparencia indica que desde enero de 2012 hasta finales de 2023 han egresado de la academia de policía 159 agentes con preparación básica, quienes se han integrado a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, de esa cantidad de egresados, con corte al 20 de junio de este año, solo quedaban 63 policías activos. Es decir, la proporción es que en los últimos 12 años de cada 10 policías egresados de la academia, solo 4 han permanecido en la corporación como servidores públicos en el área de seguridad pública. Uno de los factores que inciden que la mayoría de los policías no hagan carrera dentro de la corporación policiaca es el bajo salario que se les paga. La consecuencia es que no estamos teniendo policías que cubran, por un lado, el perfil que buscamos, que sean permanentes y que estén dando los resultados que esperamos. De acuerdo al Informe Anual de Seguridad y Justicia 2023, publicado por el Comité Ciudadano por la Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo, un policía municipal raso en San Luis Río, Colorado ganaba el año pasado 8.141 pesos, solo por arriba de Empalme y por debajo de 8 municipios de Sonora. Por otra parte, según el tabulador de sueldos correspondiente al primer trimestre de 2024, publicado por el Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado en su página de transparencia, un policía municipal sin grado puede ganar entre 388 y 453 pesos diarios, lo que significa un ingreso de entre 11.000 y 13.590 pesos al mes. Recordemos que la labor de un policía no es una labor normal, pones de por medio tu vida y eso hace que sea excepcionalmente complejo quienes tienen la vocación de ser policías, tienen que ser por vocación más que por buscar un empleo. Cabe señalar que el periodo en el que más agentes egresados de la academia dejaron de pertenecer a la policía municipal fue el de 2018 a 2021, cuando se graduaron 75 nuevos policías, de los cuales solo quedan activos 7, es decir, 68 dejaron las filas de la corporación policiaca, de los cuales 51 lo hicieron por renuncia voluntaria y 8 fueron asesinados. Meganoticias, Manuel Angulo.